Hoy venimos a conocer el Jardín del Mestizaje, al norte de la Ciudad de México. El Jardín del Mestizaje fue inaugurado en 1978 por el entonces presidente de México y los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Estas esculturas hechas en 1889 representan a los gobernantes mexicas, Izcoatl y Ahuizotl. El objetivo principal de este parque es dar realce a nuestro mestizaje, haciendo honor a nuestras raíces, tanto españolas como prehispánicas. Las figuras de Don Quijote y Sancho Panza se encuentran aquí porque son los personajes más representativos de la literatura española. También encontramos en este jardín la representación de las danzas más importantes de nuestro país, la danza del Quetzal, la danza del Venado y la danza de la Pluma. Esto también es la Ciudad de México.